Hola, ¿cómo están? Aquí Maestra Sonia saludándolos, los extraño mucho. Si eres un caballito, levanta tu mano. Si eres un osito, levanta tu mano. Si eres un pollito, levanta tu mano. Muchos besos y abrazos para todos ustedes. Los extraño mucho, 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 mucho. Pero yo sé que están bien en sus casitas, ¿verdad? Vamos a cantar una canción. Es la del cocodrilo que se metió en la cueva. Y si tú te la sabes, puedes cantar conmigo y se la puedes enseñar a tus familiares. Se la puedes enseñar a tus papás o a tus mamás, a tus hermanos o hermanas, si tienes. O a tus abuelitas, el que esté contigo. Y entonces vamos a cantar. A ver si todavía saben español o a ver si ya se les olvidó. No creo. Yo creo que todavía saben. Ok, una, dos, tres. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se durmió. ¡Despierta! Yo sé que esa es su parte favorita. Bueno, les espero que estén muy bien. Nos vemos otra vez muy pronto. Adiós.